La caverna subterránea La caverna subterránea Así no odio más, así no amo más Así no limpio más vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay No me quiero ir 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 a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Teoriquearte más Que es un escándalo Así no odio más Así no odio más, así no amo más Así no limpio más vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay Tengo que esperar, que me vengan a buscar, yo aún me quiero ir, y me estoy divirtiendo aquí. Tengo que esperar, que me voy, y me estoy divirtiendo aquí.